Hay cosas que escribo en canciones, hay cosas que escribo en canciones, hay cosas que están en mi alma, hay que hablar contigo cuando te haya grido, que todo se acabo diciendo, que todo te querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento que no soy nadie. Hay cosas que escribo en canciones, hay cosas que siento que no soy nadie. Hay cosas que siento que no soy nadie. Hay cosas Hay cosas que siempre van creyendo, sabidió, sabiduría Hay cosas que siempre van a comer cuando tengo comer Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me hagan aquello De todo eso acabamos abierto, no hay ganas querido Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire Hay cosas que siempre van a comer y no son de nadie Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen Hay cosas que siempre van a comer Hay cosas que siempre van a comer